¡Buenas, buenas! Buenas noches de martes, día del amigo. ¿Cómo estás, Marcia? Bien, y vos, Tadashi, feliz día. Bueno, feliz día. Feliz día para todos. Feliz día para todos, porque se están conectando ahí atrás, que son también nuestros amigos, porque son parte de la comunidad, así que muchas gracias. Así que bueno, comenzamos con otro martes de TCA, y en esta ocasión... Que arranca muy perezoso, porque te quiero decir... ¿Qué? Tenemos solo a Alejandro y a Maxi Piegas en este momento. Bien. Así que... Entonces, bueno, un gran amigo, Maxi Piegas también, ¿no? Gran amigo. Y comenzamos de la mejor manera con el amigo, Chucky acá, el mejor amigo que podés desear, porque tenemos una noticia relacionada al pequeño amigo que me tiene muy contento, pero sobre todo vamos a comenzar mostrando la nueva sección, ¿cómo no puede ser? ¡Aplausos! ¿Y eso? Aplausos por Marcia Time y su nueva sección que va a tener... ¿Qué sección voy a tener yo? Vas a tener una nueva sección en todos los programas. Tadashi, por favor, no me pongas más trabajo del que ya tengo. Sí, sí. Marcia Time... ¡Qué lindos colores! Marcia Time, el nuevo programa que está marcando éxito en Tangaranica... ¡Ay, por favor! Fue una idea que se me ocurrió hacerle un logo, porque Marcia está en todos los programas, está con nosotros en The Fan Para Fan, está acá en Tadashi Time, así que se merecía un logo para ella sola. Muy bien, muchas gracias Tadashi, muchas gracias, muy lindo, me gustaron los colores. Sí, es muy volver al futuro, ¿verdad? Es muy volver al futuro, sí, sí, sí. Marcia Time. Santi Barbosa 55, se acaba de unir. Muy bien. ¡Feliz día del amigo para todos! ¡Feliz día del amigo! Y comenzamos con un tema que es muy de los amigos, ¿no? Sí. Que en inglés se llama... Tienes un amigo en mí, y en español... ¿Cómo era que se llamaba Marcia? Yo soy tu amigo fiel. Lo que pasa es que en latino se llama yo soy tu amigo fiel. Ajá. En gallego sigue igual, llamándose... Hay un amigo en mí, en manísima. Fernando Episcopo, perdón, ¿eh? Sí. Eres Magleyes, también, feliz día para toda la comunidad. Feliz día. Ahí ya tuve mi sección. Sí, ya tuve la sección de errores. Estamos hablando de la sección de Marcia, con su nuevo programa y los nuevos hits del verano que va a sacar Marcia. Ay, Dios mío, por favor. Bueno, para cada vez que yo tenga que decir algo, ponés mi loguito. Sí. Muy bien, fría la noche, dice Pico. Si acá hace frío, imagínate el paisán duro que debe hacer. Lo gracioso es que aunque no haya viento por momentos, sigue estando frío igual. Ay, sí. Cuatro grados había hoy de mañana, cuatro grados. Bueno, bueno, estamos en invierno, no seamos tan uruguayos. Sí, vamos a no quejarnos. Cuando hay frío nos quejamos, cuando hace calor nos quejamos, cuando hay viento nos quejamos, bueno, está. Aparte de Marcia Time nos calienta con sus cálidas palabras. Grande Marcia Time. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo es eso? Porque tenemos trailer de la nueva serie de Chucky. Sí, señor. ¡Aplausos! Vamos arriba, vamos arriba. Vamos a ponerla ahí. Estaba abajo el... ¿El volumen? Sí. A ver, ¿no tenés tú? Está ahí. Ah. Estaba enfrente de Marcia. Perdón. Bien. Así que vamos a ver el trailer. Hoy está lindo para criar pingüinos, dice Alejandro. Yo sé que es muy clara la imagen. Sí. Está frío, sí, para criar pingüinos. Tenemos una especie de venta de garage en el trailer. Ah. Y obviamente el niño protagonista, el adolescente protagonista de la serie se va a comprar el infame muñeco. Sí. Y muchas cosas comienzan a pasar. Sí. Como no, como tiene que ser. Se estrena el 12 de octubre. Mirá. Qué lindo regalo de cumpleaños. Un poco antes. Adelantado. Adelantado. Pero va a ser una linda temática de Halloween. Es una serie. Ah. Es una serie que se va a estrenar en la plataforma de Sci-Fi en el canal Sci-Fi y en su plataforma, por lo que tengo entendido. Pero no va a faltar una honda nakeada por ahí para poder verla. Saludamos a Capta Adrián, perdón, a Marcelo Saja que anda por ahí. Marcelo. Buenas noches. Hola, buenas. Feliz día del amigo para todos. Feliz día del amigo. Feliz día del amigo. Escuchá, Maxi te dice, qué buena noticia, Tadasi, Chucky, los cinco. Chucky, los cinco. Muy bien. Qué grande, qué grande. Salamandra, 82 también. Buenas noches. A todos que se están uniendo, feliz día. Vamos a mostrar, a ver, mostrando un macaco. Bueno, te voy a decir que está linda la imagen. La apariencia de Chucky volvió a lo que eran los 80, sobre todo en la segunda y la tercera película del protagonista. Sí. Así que me gustaría dejar una miniatura así, Marcia. ¿Cómo te parás? Uh, uh, pará, pará. Qué linda la cara, bueno, los ojitos, las pequitas, están muy lindas. Y su voz. I'll be back. Y todo pará. Muy bien. Ay, qué obvio. Duró un ratito, ¿no? Una belleza, dice Salamandra. Una belleza. Pero bueno, básicamente sí, tenemos el nuevo vistazo, el nuevo look del personaje y no se podría ver mejor. La verdad que está muy lindo, me gusta la imagen del... Sí, me gusta, sobre todo porque es un animatrónico, no es CGI. Claro, obvio. Así que está esa gracia de que los movimientos son reales y están interactuando directamente con los actores. Aparte que se va a volver a la técnica vieja, que era meter a un actor más pequeño dentro de un traje del personaje. Claro, para grabar algunas escenas en las que el personaje está caminando. Claro. Porque obviamente el ser un animatrónico, si bien le pueden borrar las partes de atrás, no es la misma fluidez. Sí, 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 claro. Así que bueno, pero me entusiasma mucho poder ver con esta nueva tecnología al personaje y que aparte es de la mano del creador original, así que no pasa nada. Está todo muy bien. Muy bien. Así que bien, vamos con otra noticia. Sí. Y es que el cómic hecho por fans de la Liga de la Justicia se cancela. ¡No! Muy triste, vamos a poner el violín de triste. Se cancela. ¿Qué pasó, Tadashi? ¿Pero por qué? Lo que sucede es que algunos fans actuaron de manera muy tóxica con respecto al desarrollo del cómic. No querían que se hiciera. Los realizadores estaban recibiendo mucho hate. Pero también hubo problemas legales y para esto hay que retirar la música triste porque no es que se lo merecían, pero no estuvo bien lo que hicieron. En esta imagen, a su izquierda, tenemos un panel de un cómic oficial de DC y al otro lado tenemos una especie de redraw, redibujo para adaptarlo en el cómic animado. Sí. Entonces, eso es plagio. Claro. Eso es plagio y si no se les da crédito a los artistas originales y además se toma como que es de autor lo que está acá y hay problemas. Hay problemas. Está como igual, está como más redibujado, ¿no? Sí, pero se nota que las posturas son las mismas, las posiciones de la cara, de todo, o sea, los objetos, el escudo, están en el mismo lugar. Claro. Lo único que cambia fue como estilizarlo un poco más. La iluminación y los colores es lo único que cambia, pero después hay cosas que están iguales. Claro. Entonces, esto produjo que se cancelara el cómic y solo podemos esperar de que la iniciativa Restore the Snyderverse se haga para que se restaure todo esto y podamos tener la visión de este director en formato película. Que fue lo que pasó el 18 de julio. El 18 estuvo toda la movida en la campaña, estuvo trending en varios países, entre ellos en el Reino Unido, México, Estados Unidos. India. India también, sí, me acuerdo. O sea, la manga nos dice siempre que los fans tóxicos la arruinan, como en el caso de The Mandalorian con Gina Carano. Sí, sí, igual eso fue un tema, si bien fue también por culpa de los fans tóxicos, tuvo mucho que ver Lucasfilm y Disney, Disney sobre todo tuvo mucho que ver, así que ahí no hubo tanto drama. Acá fue más acción legal y se dice que Warner tuvo un poco que ver en esta iniciativa. Así que a pesar de que era sin fines de lucro el cómic y que era por una causa noble, se canceló igual. La cosa cuando la tienen que hacer, la tienen que hacer bien. Sí. O sea, uno queda otra, si quieren que salga, hagan todo por la línea legal y que salga. Claro, y que salga ya está. O sea, lamentablemente es así. Pero lo que no estamos seguros si es muy legal son estas fotos que se filtraron del set de Flash. Y a aquellos que no quieran spoilers, no les recomiendo escuchar esto. El tema es que va a haber una escena o varias en las que va a haber dos Barry Allens interactuando. O sea, dos Flash interactuando uno con el otro. En un multiverso. Sí, sí, porque esta película va a tener viajes en el tiempo. Así que bueno, esperemos que no haya muchos problemas con eso. Lo que se dice de esta aparición de estos dos personajes es que luego en postproducción le van a añadir el rostro de Ezra Miller, el actor que hace de Flash, a su doble de cuerpo, el stand-in. Se lo van a añadir en postproducción. ¿Cómo sabemos esto? Porque él está cargando todo un arnés con una cámara que está pintado de verde. O sea, eso lo van a borrar después. Por lo que van a usar ese sistema con esa cámara para captar sus gestos, los del actor, y todo. Y van a realizar por medio de CGI. Es una técnica mucho más difícil que la de las películas hechas como Volver al Futuro, Volver al Futuro 2. Que logró, o sea, son unos logros en el duplicado de actores. Es un logro, porque hasta el día de hoy se ve bien. Y sin embargo son técnicas súper rudimentarias. No era necesario recrear en CGI un rostro. Bueno, ahí Alejandro le aclara un poco a Salamandra el problema de lo de Gina Carano. Sí, muy bien. Y Iván Escapín nos acaba de unir. Iván, hola buenas. Y pone Alejandro, pa, estoy cansado por no decir podrido del multiverso. Sí, DC está teniendo unos problemas ahora con respecto al multiverso. Porque están haciendo películas al azar. O sea, DC es bueno en hacer películas individuales, no en universos. Salvo por el de Snyder. Pero como no es bueno haciendo eso, están haciendo películas individuales y dicen, son todas partes de un multiverso. No, no. Estás haciendo películas que no tienen nada que ver una con la otra y dejala por esa. No intentes tirar como que es un multiverso. Con el caso de Flash, sí están logrando incluir películas como las de Michael Keaton dentro de esta nueva continuidad de DC. Claro. Pero no más que eso. O sea, no va más allá de eso. Se dice que podrían incluir algunas que otros cameos de otras personas. Pero es más o menos lo mismo que están pasando con la película esta, No Way Home, Spider-Man 3. Que hay mucho rumor de muchas cosas que están metiendo y que no se sabe realmente cuál va a ser el resultado final. Vamos a pasar a la siguiente noticia. La recaudación de este fin de semana de estrenos. No. A ver. Space Jam 2 superó a Black Widow. 31.7 millones de dólares. En su primer fin de semana de estreno, obviamente. Entonces, Black Widow, como ya se esperaba, lamento por todos los fans de Marvel, pero es como se esperaba. No recaudó tanto. Sí, sí, sí. No recaudó tanto y recaudó 26 millones nada más. Y ya se está considerando que Black Widow es una pérdida de dinero. Y bueno. Capaz que la historia no era lo que la gente quería. Lo que pasa es que era una precuela de algo que ya había pasado y que ya todo el mundo sabía el resultado. Por lo que tanto nos llamó la atención. Claro. Bueno, Space Jam, que la vamos a comentar que la vimos. Ahora vamos a hacer la reseña. Es medio cortito, tampoco vamos a contar todo. No, no vamos a contarles toda la película, pero sí vamos a hacer una reseña. Yo fui a ver Black, me gustó, pero deja demasiado que desear Taskmaster. Taskmaster, sí. Dice Maxi. Taskmaster es el villano de la película y tiene uno de esos plot twists, de esos giros de trama que Marvel se está acostumbrando a hacer con sus villanos o con personajes polémicos. O sea, que resulta que Taskmaster es una mujer y que todas las habilidades que tiene son por medio de tecnología. Claro. En los cómics era un hombre y todas las habilidades que tenía eran habilidades, eran poderes. Claro. Él podía copiar las tácticas de alguien y sus movimientos al instante. Era un personaje muy bueno, muy OP. Entonces, lo tratan así en el cine y es como, bueno, está otra vez una decepción de personaje. Pero sin spoilear, ponen. Sí, sí, sí. Bueno, ya tiré todo el spoiler. Solamente vamos a darle... Ya tiré todo el spoiler. No, pero vamos a darle... O sea, nosotros no la vimos. Lo que estás diciendo es simplemente por... Ah, Black Widow. La Black Widow. Sí, por información que obtuve. Y esta, bueno, la de Space Jam, para mí demasiado infantil. Space Jam, sí, Marcia, ahí está. Danos tu opinión, Marcia. Para mí, demasiado infantil. Sí. Muy lenta en algún momento y, bueno, tal, o sea, es más de lo mismo, pero yo creo que la primera estaba como más también apuntada y tenía varias espe... este... ¿Cómo es que se dice? Cuando tiene algunas para mayores también. Chistes de doble sentido. Ah, y este chiste de doble sentido que no nos olvidemos, los padres son los que llevan a los niños. Exacto. Y hay muchos dibujitos que tienen un buen a doble sentido para que los adultos... Sí, disfruten. Y esta me pareció demasiado infantil. Vamos, voy a definir la película con una palabra. Bodrio. Es un bodrio la película. ¿Qué sucede? Tenía mucho potencial, porque esto es algo que no es spoiler porque se mostró hasta en los trailers. Hay mucha referencia a todas las propiedades que tiene Warner Brothers. O sea, la película es un comercial de dos horas de Warner Brothers diciéndote, mirá, tenemos este personaje, este personaje, y así cada cinco minutos tenés una referencia y se hace cansador. Ojo, viene de un fan de Ready Player One. O sea, yo miré Ready Player One y me fascinó y, sin embargo, miro esta película y es como mucho, es una sobrecarga. Pero es una sobrecarga porque no hace nada con todo lo que tienen. Es potencial desperdiciado. ¿Es la sombra de la primera, dice Maxi? No, ni la sombra. Es una dos totalmente distinta. Lo que sucede es que cuando se filtraron las fotos de la filmación de Space Jam, aparecieron personajes como la Máscara, It, el Joker, Mr. Freeze, el Gigante de Hierro. Entonces, lo que se dio a entender con esa trama era que los villanos de Warner se iban a querer escapar de las películas y los Looney Tunes iban a tener que jugar un partido de basquetbol, se supone, para decidir si ellos se iban o no. Iba a ser una trama mucho más interesante que poner a War Machine, virtual, porque es Don Chiddle, el villano de la película, junto a, o sea, contra LeBron James. La trama no es muy interesante, los efectos visuales están muy bien logrados, porque el apartado técnico está muy bien, pero no entiendo la excusa por qué sería un partido de basquetbol. Sé que está LeBron James ahí, pero... Pero capaz que más adelante cuando la gente la vea y todo, se puede decir y hablar un poco más. Sí, sí, no sé. Ahora, no, no, no. O sea, si la quieren ver, véanla, porque todos se tienen que sacar la... Claro, la duda. La duda, pero yo la quería ver principalmente, porque son de dibujitos y me gustan también, pero la verdad que no. Sí, la verdad que siento que decepcionó y que no se tiene ni que llamar Space Jam. Se llama Space Jam solo porque hacen algunos viajes espaciales. Acá justo Santi Barbosa nos decía que lo de Black Widow, lo contradictoria es que el casco era un hombre, Taxmaster. Claro, o sea, hasta dentro del traje mismo en la película era un hombre. El que hizo todas las acrobacias y todo eso era un hombre. Pero justo al momento en el que se saca el casco es una mujer. No es tema de que sea un hombre o una mujer, eso se puede adaptar de otra manera. Sin embargo, que respeten al personaje es el tema. Eso es lo que sucede. Está, sí, claro. Bien. Después dice Maci, che, Cruella, ¿está muy buena? Cruella solo tuve una reseña y tuve la opinión de un amigo. La reseña me dijo que era un poco mediocre y la reseña de un amigo dijo que era buenísima. Así que la tendremos que ver. Y después bichado. Habría que verla, Cruella. Bueno, muy bien. Space Jam le doy. ¿Cuántos jopitos? Diría que tres. Tres jopitos. Tres jopitos. Porque es para verla, para entretenerse un domingo y ni eso. Sí, ni eso. Ni eso. Así que volvamos. Bueno. Bueno, estas fueron las noticias del día de hoy. ¡Suscríbete al canal!